Fuertes los aplausos para recibir a Hugo Chayne Hola, hola Buenas noches Maycha Soy amaicheño igual que el cardón Por fuera espina, por dentro ilusión Me gusta cantar, soy ave social Siempre hago un culto de la identidad Me gusta cantar, soy ave social Siempre hago un culto de la identidad No soy más que nadie, soy simple cantor Cultivo mi alma, mi flor interior No tal para qué me voy a engañar Mañana mi cuerpo un polvo se hará No tal para qué me voy a engañar Mañana mi cuerpo un polvo se hará No hay pascara que no me ha visto Pachadito en el carnaval Degollando minas bateras Guitarreando hasta la aclarar Así soy feliz, no quiero cambiar Yo soy amaicheño y me gusta cantar Así soy feliz, no quiero cambiar Yo soy amaicheño y me gusta cantar Yo tengo un pasado color colonial Cuando me acuerdo me clava el puñal Para olvidar horrible dolor Florencia Nieva la empieza a nombrar Para partiguar macabro dolor Esperanza Nieva te quiero nombrar Tanto rampinpeño te voy a pedir No subestime tu fértil raíz No margines al pago natal Primero los asos del pueblo de paz No margines al pago natal Primero los asos del pueblo de paz Muy pascara que no me ha visto Pachadito en el carnaval Degollando minas bateras Guitarreando hasta la aclarar Así soy feliz, no quiero cambiar Yo soy amaicheño y me gusta cantar Así soy feliz, no quiero cambiar Yo soy amaicheño y me gusta cantar Buenas noches, amaicheño Y voy a empezar por los amigos de Tafí del Valle Los cuartos, ven chicos, eh Voy a empezar por nuestra casa Por la maicha del Valle Hermano, por Tafí del Valle Ya se viene a la fiesta el queso ya, eh Voy a empezar con el amaicheño Una samba que pertenece Y he nombrado a una amiga Una amiga que ya no está, Esperanza Nieva Que Dios quiera a la Pachamama Pachamama y Dios, digamos La buscan, la hallan por allí Así estamos, un gusto mis amigos Muy, muy, pero muy buenas noches Y lindo empezar Cantándole a nuestra casa A esta maicha querida Del último día de la Pachamama, eh Vamos con una chacarerita También dedicada No, primero vamos a hacer Cantor del Pueblo Es un disco que estoy presentando ahora Y después vamos a hacer la otra chacarera Vamos con Cantor del Pueblo Cabezas y palmitas Yo soy el cantor del Pueblo Soldado de mis ancestros Y en cualquier parte me planto Y hago sentir mis derechos Siempre ando poniendo el pecho A esta dicha tierna y sociable Respiras de mí, de velos, de peña y de festivales Así me pasó la vida Así se queman mis años Total, para el cementerio No voy a llevarme ni un maño Yo soy el cantor del pueblo Y soldado de mis ancestros Y en cualquier parte me planto Y hago sentir mis derechos Cantor del Pueblo Orgulloso de mi destino A cualquier parte lo llevo No tengo carencia fija Soy ave de bajo vuelo Mis adictos de las canciones Y de bellas melodías Enemigos del atropello Que sufre la raza mía La gente siempre critica Y te acusa de calavera Soy simple jublarme al pueblo Y hago janear mi bandera Y yo soy el cantor del pueblo Y de la ya nacionalista Pero mi tradición Deje adentro al pecho Para olvidar Cantor del pueblo Con afecto a todos ustedes Bueno mis amigos Realmente Dios y la Pachamama Nos han ayudado Y a ver esta fiesta Se ha desarrollado Con total, total Más malidad Más llovida Así que la han pasado por ahí Realmente de 10 Bueno Quiero agradecerle Al cacique Cacique Nío Al doctor Nieva Al amigo Palatín A la señora Y a otros amigos A otros amigos De allá del Tajo del Valle A la señora Sonia Saavedria Secretaria de Gobierno A Juan Castorla También que siempre Nos da la mano Por eso estamos Presentes Aquí en Amaicha Del Valle Chancarerita Amaicheña El Amaicheño A veces palmas chicos Yo soy ese Amaicheño Curtito como mi tata Que siempre le encanta el pago Y le hablo a la Pachamama Tengo tunas Tengo al de robo Durando también mis penas Los pateros Tengo de falta Para correr las penas a la Pachamama Y ya la Pachamama Y ya la Pachamama Al vanguardia A la Pachamama De la Pachamama El Mundo Y ya la Pachamama No hayamos Llego a la Pachamama La cartera maicheña Constante soy como el viento, que sopla por los senderos Me gustan los carnavales, y América soy primero El joy joy nunca me abandona, y la copla me identifica La jerónima y la melchora, en mi pecho siempre palquita Soy un respaldo de una trasguería, macabre y anticristiana Me puso borrar el sello de mi sangre americana Y no más te agradezco, borrarme este lindo clima Que inspiran mis esperanzas, y me hacen amar la vida Los aplausos a Rubito Chayle, un gran cantautor del Valle Calchaquí Y la despedida, Rubito querido Así es, gracias, gracias de vuelta, les agradezco a todos los míos Los aplausos ahí, y estamos pasando realmente una noche de 10 El amigo del bombón, aplaudamos al bombista, al duende del bien Quiso estar con el amigo, vamos a ver si lo llevamos a Café del Valle para el queso Que esta semana la otra, a los amigos, a los chicos de Servicio, también que me ayudaron Y los invitamos para el queso, gracias a todos chicos, los aplausos Y siempre, siempre que yo ir a Pachamama me dé creatividad para seguir estudiando Defendiendo las raíces de Amaixa del Valle Y de todos, así la identidad no se pierda Y podamos seguir viviendo en un país Lo que nos legaron, el Belgrano y el Samaria Una chancarerita de aire latinoamericana que me pertenece Por eso le digo adiós, sinceramente que el cante y la cultura nos vuelvan a unir Yo siempre le canto al bajo porque es mi tienda corrija Que me nutre las inquietudes y es imposible mi vida Bendito que no inmigrante por solidario y fecundo Que su fuerte y recurso hagamos el tesoro grande del mundo Total, tenemos montaña, llanura, prado y mesetas Cortemos las hierbas malas, así florezca la siembra Si el río viene crecido, cortemos todo la mano Es hora de hacer un puente como unos buenos hermanos Hermano americano, no te vendas ni te alquiles Prefiero tener mucha hambre pero ser pájaro libre Errores que sometimos los sepultos en buena historia Que no se burlen del pueblo porque seremos colonia Alcemos nuestras banderas, no andemos a la deriva Hagamos la patria grande de San Martín y Bolívar Si el río viene crecido, no andemos toda la mano Es hora de hacer un puente como unos buenos hermanos Los aplausos señores, gracias Rubito Chayle Gracias por ese puente que nos hace más hermanos aún del Valle Calchaquí A ver, una vez más fuertes los aplausos para este gran cantautor